¿Sabe usted dónde la guardaba? No. No lo sé. Él la compró para proteger sus intereses, ya que según aseguró, manejaba fuertes entidades de dinero. Y si no la tenía en su despacho, es lógico suponer que la guardaba en su casa. ¿Dónde, señora? Tiene que haberla visto alguna vez. Sí. En su vestidor. A mí me asustan las armas. Y jamás la volví a ver. Gracias, señora. Eso era lo único que quería saber y que usted lo supiera también. Mejor dicho, que la viuda del licenciado Grajales estuviera enterada de que la pistola con la que fue muerto su marido salió de esta casa y que sólo una persona que tuviera acceso a ella pudo haberlo matado. Señora, buenas noches. Con su permiso. No se moleste. Conozco el camino. Gracias. Gracias. Lo importante es que en su declaración sólo confirmó lo que usted había dicho anteriormente. Eso me facilita más su defensa. Dios mío. Permite que el licenciado Acosta logre sacarme pronto de aquí. No dejes que siga más tiempo lejos de mis hijos. Le traje una taza de café con leche y un panqué porque comiste muy mal. Además, hace horas que te metiste aquí no ha salido para nada. Estoy concentrado en mi nuevo cuento. Como ya te dije, me lo inspiró la voz de la muchacha que me habló de la editorial. Era tan fresca, tan alegre, tan positiva que no pude pensar más que ponerme a escribir todo lo que esa voz me inspiraba. ¿Y ya sabes de qué se va a tratar? Ah, ¿sí? Es una historia de amor en la que dos seres completamente desconocidos se hablan por teléfono. Al principio se trata de una equivocación. Pero cada uno percibe la voz del otro como si se conocieran de toda la vida o que toda la vida hubieran estado tratando de conocerse. Es muy bonito. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se van a enamorar. ¿Sólo por la voz? Sí. Algunos se enamoran por una mirada, por una palabra dicha al azar, por el color de los ojos o por un simple contacto de la piel. ¿No es maravilloso que uno se pueda enamorar también de una voz? Sí. El amor es maravilloso. Pero también doloroso. ¿Nunca te gustó la voz de un hombre en especial? Puede ser. ¿Sí? ¿Sí, en Zacatecas? Conocí a un muchacho que no hablaba muy bonito. Pero no me enamoré de él. Tú sabes en quién puse mis ojos y todos mis sentimientos. Lamentablemente estaba equivocada. Bueno, a veces ocurre. Pero ese amor no dura toda la vida. Se va, se evapora. ¿Será cierto? ¡Claro! No hay mal que dure cien años. Sí, eso dice el refrán. Pero el amor no correspondió. Entonces es una herida que tarda mucho en cicatrizar. Te prometo que el amor de mi nueva novela tendrá un final feliz. ¿Y Jessica? En su cuarto. No pude convencerla de que se olvidara del asunto. Sigue diciendo que si tú perdonas a Diego, ella no volverá a verte. No creí que esto llegara tanto. Ella nunca lo quiso verdaderamente. cuando menos así quiero pensarlo. No te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué dices así quiero pensarlo? Porque hubiera sido terrible que lo amara. Flora. Flora, hace años, cuando yo era un adolescente, conocí una jovencita de la que me enamoré. Esa jovencita era Esperanza Martínez. ¿La asesina de David? No. Ella no lo mató. Acosta acaba de hablarme para confirmármelo. Encontró ya las pruebas definitivas para que le devuelvan la libertad. No, 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 eso, eso no me importa. Sígueme contando. Esa mujer y tú fueron novios cuando yo no te conocía todavía. ¿Y qué más? Tuvimos una relación amorosa provocada por la inconsciencia de la juventud. Y de esa relación nació Diego. La mentita mentira brotó de tus labios y aunque yo sabía que todo... ¿Qué estás diciendo? Que Diego es mi hijo. No, no puede ser. Me estás diciendo que Diego es hijo de Erasmo, de Zamora. ¡De Erasmo, de Zamora! Eso creía yo, pero no es verdad. Esperanza creyendo que la había abandonado buscó trabajo para mantener a nuestro hijo cuyo nacimiento yo ignoraba. Diego empezó a crecer con los hijos de Erasmo. Él y su esposa le pidieron a Esperanza que les permitiera adoptarlo. Le ofrecieron el brillante porvenir que tenían sus hijos. Y Esperanza aceptó sacrificar el cariño de su hijo porque ella misma no podía darle más que una vida de privaciones, de pobrezas. Lo hizo solo con la condición de que jamás, jamás le dijeran a Diego la verdad sobre su origen. Y Esperanza Martínez, pero comienza justo ahora. Los de Erasmo la viven en su fortuna. ¿Para qué? Para que los mantuviera, para sacarse dinero. No. No, me lo dijo cuando se enteró de que Diego había amenazado con raptar a Jessica. Ella no podía permitir que Diego se casara con su media hermana. ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracias! sus intereses, ya que según aseguró, manejaba fuertes cantidades de dinero. Y si no la tenía en su despacho, es lógico suponer que la guardaba en su casa. ¿Dónde, señora? Dios mío, nunca lo hubiera pensado. Yo jamás imaginé que esto pudiera llegar a pasar. Jessica, mi Jessica, hasta que va a pagar por lo que...